Cada año muchas personas, también con discapacidad... ...escogen visitar Barcelona. Y para que tú también disfrutes de todo lo que te puede ofrecer nuestra ciudad... ...nos hemos propuesto conocerte mejor. Para hacerlo, ponemos nuestro patrimonio y nuestros artistas a tu alcance. Y gracias a recursos como las maquetas táctiles o las visitas adaptadas... ...conseguimos que la arquitectura y el arte sean una forma universal de entendernos. Estamos añadiendo rampas en todos los accesos... ...y trabajando para condicionar todos los lugares y servicios de nuestra ciudad. Porque tenemos la voluntad que todo el mundo pueda adentrarse a nuestra cultura... ...y vivir la vida como sólo se vive en Barcelona. Trabajamos cada día para ofrecerte aquello que deseas encontrar. ¡Gracias! 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 Porque acercarnos más a ti, también es acercarse a la Barcelona que queremos. Una ciudad diversa y abierta al mundo, que quiere seguir estando cerca de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!